Bienvenido a la sección de enseñanzas en línea de Jesus Worship Center. Tenemos un mensaje especial para ti. Visita nuestra página de internet www.iglesiadoral.org y conéctate con nosotros. Encontrarás mucha información acerca de nuestro ministerio. También podrás dar una ofrenda y de esta forma nos permite seguir llevando la palabra de Dios a mucha gente. Ahora disfruta este mensaje para ti. ¿Cuánto sientes la presencia del Espíritu Santo? Se siente, se siente. Sea sensible a la atmósfera, sea sensible a Dios. Lo que yo prediqué el domingo, si usted es sensible a los detalles, va a tener una relación diaria con el Dios que vive y camina contigo. El reino de los cielos para recibir hay que dar primero. Así funciona. Todo está en el reino de los cielos. Dios, tú activas lo que está ahí. De acuerdo a tus actitudes, de acuerdo a tu obediencia, de acuerdo a tu caminar diario. La gratitud es un principio de prosperidad. Todo lo que tú agradeces, lo empoderas. Todo lo que tú agradeces, lo empoderas. Para que se multiplique. Para que no deje de ser, para que crezca, para que prospere y para que dé mucho fruto. Entonces, en la familia, esta virtud tiene que estar presente diariamente. En la relación con tu ser amado, con tu esposa, con tu esposo, tú tienes que empoderar a tu esposo siendo agradecida con él. Y tú tienes que empoderar a tu esposa siendo agradecido con ella. El agradecimiento es una virtud esencial para que Dios nos prospere. Porque Dios nos va a dar algo que no vamos a agradecer. Porque Dios nos va a dar algo que vamos a tratar como común y corriente. Lo más que tenemos que agradecer es el gran honor y el gran privilegio de ser cristiano. Miren, estuvimos en Israel la semana pasada. ¿Qué arroz con mango hay ahí? Musulmanes, ortodoxos, con los rabitos por aquí, con el sombrero por allá, con el meneíto este. Un arroz con mango. Y yo decía, Dios mío, la verdad que en Estados Unidos somos privilegiados. De poderte conocer, de poderte servir, de poder tener la libertad para adorarte libremente, para bendecirte. Tenemos que ser agradecidos primero que nada con Dios. El hecho de que tú eres cristiano, tú eres un ser extremadamente privilegiado. Lo más importante en esta vida es precisamente haber nacido de nuevo. Dios se detiene cuando ve el egoísmo. Y lo opuesto al agradecimiento es ese espíritu de pensar que lo merecemos todo. El egoísmo nos lleva a ese yo me lo merezco todo. Estamos lidiando con una generación, los milenios, que es un egoísmo y un espíritu de yo me lo merezco todo. Porque no tienen en su corazón la virtud de ser agradecidos. A veces tenemos que pasar trabajo para darle valor a las cosas. Y como Dios sabe tanto, muchas veces Dios nos pone a esperar. Si tú estás esperando un novio, eso es Dios que te puso a esperar para que cuando llegue tú lo trates bien chévere. ¿Cuánto están esperando una novia? Aquí levante su mano. Una novia. Dios lo puso a esperar a ustedes para cuando ella llegue usted la trate como una reina. Entonces, hay mucho que debemos por qué agradecer. Mucho que debemos por qué agradecer. No miremos lo que falta. No miremos las circunstancias. No miremos lo negativo. Pongamos la mirada en lo bueno. Pongamos la mirada en lo que está lleno, no en lo que está vacío. Hay mucho por qué debemos agradecer. Primero que nada, primero que nada, y esta es la parte más importante, el hecho de que usted sea cristiano. Ese es un honor, un privilegio. No todo el mundo tiene eso. Y nosotros lo tenemos. Tenemos que agradecer nuestras familias. ¿Cuántos tienen familia acá? Agradece tu familia. Yo comencé el sermón diciendo que todo lo que tú agradeces lo empoderas. Para que se multiplique, para que crezca, para que dé fruto, para que brille, para que viva. Agradece tu familia. Agradece tu pareja. Agradece tus hijos. Agradece tu suegra. ¿Cuántos tienen suegra acá? Agradece a tu suegra. Dale amor a tu suegra. Regálale cosas lindas a tu suegra. Dale besito a tu suegra. Nadie dice nada aquí. Como que se fue la unción cuando menciono la palabra suegra. Pero en el mundo espiritual, tu suegra es tu mamá también. A la suegra, díganme algo a la base de Dios. ¿Sabes? Hay mucho porque debemos agradecer nuestra salud. Nuestra salud. Nosotros acá como iglesia vemos tantas cosas. Son tantas familias y vemos tantas cosas. Dos semanas atrás vi como un hombre de 41 años murió de repente. Un hombre lleno de vida, de fuerza. Entonces el hecho de que tú estés aquí vivo respirando, tú tienes que ser agradecido. El pan que comemos cada día. ¿Sabes? Hay cosas que Jesús agradecía diariamente y uno de ellos era los alimentos. Él agradecía a Dios por los alimentos. No tomamos eso en algo común. No, el hecho de que tenemos pan de cada día es algo porque debemos agradecer. Y yo estoy muy agradecido a Dios por haberme traído a este país. Porque yo vengo de un país socialista, comunista, lleno de hambre, lleno de miseria que se llama Cuba. Por un sistema de gobierno diabólico. Y Dios me trajo acá de un año. Mis padres me traen. Yo estoy muy agradecido de poder estar en esta nación que me ha dado la oportunidad de yo poder casarme, de poder criar mis hijos, de poder trabajar y de poder servirle a Dios. Usted bendiga esta tierra. Se ha agradecido por esta tierra. En el Salmo 100, versículo 1. Toda adoración tiene que fluir primero de un corazón generoso y agradecido. El agradecimiento es un acto de generosidad. Y la adoración viene después. Primero viene un corazón generoso, un corazón agradecido. Entonces hace un corazón que adora al Dios vivo. Y toda adoración tiene que fluir de un corazón de una vida agradecida. Adoramos a Dios porque estamos agradecidos a Él. Somos generosos porque estamos agradecidos a Él. El Salmo 100, versículo 1. Cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Dios y ovejas de su prado. Qué buena está esa frase. Cuando te pregunten de dónde tú eres. Yo soy del pueblo de Dios. Yo soy oveja del Dios vivo. Yo tengo un Dios que me pastorea. Él me da agua fresca cada mañana. Me da pastos verdes cada mañana. Y cuando viene un lobo, Él se mete en el asunto. Y no hay enemigo que pueda contra mí. Porque mi pastor es poderoso en batalla. Él no mueve su mano delante de mí. Su brazo fuerte va delante de mí. Somos pueblo suyo. Ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Lo primero que tenemos que hacer es entrar. Cuando entramos es lo primero. Lo primero que se hace es entrar. ¿Verdad? Lo primero que hay que hacer es ser agradecido. Lo primero que hay que hacer es ser agradecido. Por sus atrios con alabanza. La palabra alabanza habla de gratitud. De agradecimiento. Alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno. Aquí hay personas que yo siento en mi espíritu que tienen tristeza. Que están de luto. Esa tristeza, ese luto se va ahora en el poderoso nombre de Jesús. Porque no importa lo que te haya traído este año. No importa el cuchillo que te sembraron. No importa la herida que te abrieron. Hoy tú eres sanado, sanada por el poder del espíritu. Porque tú eres pueblo de aquel que sana. Tú eres pueblo de aquel que bendice. Tu Dios es un Dios bueno. Y yo tengo noticias para ti. Todo lo que trajo el enemigo para destruir. Para dividir. Y para robarte el gozo. Ahora el Señor lo torna en alegría. En bendición. Porque aquellos que aman al Señor. Todas las cosas son para bien. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Mediante la gratitud sirvamos a Dios. Agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios. Es fuego consumidor. Gratitud que significa ser agradecido. Nada en Dios es un ritual. Nada en Dios es una fórmula. Todo en Dios tiene que salir de un corazón que quiere. Nada en Dios es obligado. Nada en Dios es religión. Nada. Todo en Dios sale voluntariamente. Es porque tú quieres. Tú vienes a la iglesia porque tú quieres. No porque tú tienes que venir a la iglesia. No para que te vean que viniste a la iglesia. Y no porque tu esposa te obligó que vinieras a la iglesia. Tú vienes aquí para que te cuente. Para que te cuente delante de Dios. Tú vienes aquí porque tú quieres. Tú le adoras porque tú quieres. Tú buscas y lo deseas. Tú buscas y lo deseas porque tú quieres. Todo en Dios es porque tú quieres. Entonces la gratitud nunca se puede convertir en un ritual. Ay tengo que decir gracias. Pues digo gracias. No eso no es gratitud. La gratitud viene de un corazón que reconoce. Un corazón que reconoce. Es algo de sabios. La gratitud es algo de sabios. De gente entendida. De gente madura. Que viene de un corazón que reconoce y aprecia y valoriza y atesora lo que tienes. Valoriza y atesora lo que tienes. Cuando tú aprendes a valorizar y atesorar lo que tienes. Cuando venga la tentación. Esa tentación no tiene poder. Cuando venga la propuesta mala del diablo. Esa propuesta no tiene poder. Pero si tratamos las cosas como algo común. El diablo te va a traer propuestas que van a lucir que son mayores que lo común. Y en verdad es una trampa para destruirte y para robarte lo maravilloso que ya Dios te dio. So la gratitud viene de un corazón que quiere. Un corazón entendido. Un corazón sabio. Que aprendemos a apreciar. Aprendemos a valorizar. Y atesorar. Un corazón entendido. Que entendemos que nada. Absolutamente nada somos. Si Dios no es con nosotros. Somos fango. Que Dios le sopló vida. Y entonces tú saliste caminando. Después que Dios te sopló vida. Más nada somos. Sin embargo. Él nos dio un nombre. Él nos hizo su pueblo. Él ha añadido bienaventuranza. Él nos ha dado una familia. Él nos ha dado talentos. Dones. Él nos ha dado su mano. Su gracia. Su misericordia. Cada mañana. Hay un nuevo amanecer. Para que tú te vuelvas a levantar. Gratitud debe ser algo de nuestro caminar diario. Es un estilo de vida. Nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos tenemos que ser exageradamente agradecidos. Lo que tú no agradeces lo vas a perder. Porque lo vas a tratar como algo común. Para Dios la gratitud es un principio que produce más. Para que Dios te añada tú tienes que ser agradecido. El agradecimiento es un principio de prosperidad. Nuestro Dios es un Dios de exagerada prosperidad. Pero exagerada. Es difícil explicar lo grande, lo inmenso que es Dios. Y todo lo que eres, Él tiene más. Y entonces, Él es un Dios de exagerada, exagerada prosperidad. Y Él quiere bendecirte. Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario para salvarte del infierno. By the way, el infierno es un lugar real. Pero Él no murió solamente para salvarte del infierno. Él murió para bendecirte aquí y ahora. Tu bendición comienza en el segundo que tú decides por Cristo en tu corazón. Como Señor y Salvador. So, para Dios la gratitud es un principio que produce que Él te dé más. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Vaya conmigo a Juan, capítulo 11, versículo 41. Cuando usted estudia los evangelios, usted ve al Señor Jesús constantemente agradeciéndole al Padre. Constantemente. Comía, lo agradecía. Iba a hacer un milagro, lo agradecía. Sucedía el milagro, lo agradecía. Iba a multiplicar el pan y los peces, lo agradecía. Cuando sirvió la Santa Cena, lo primero que hizo, como vamos a hacer nosotros esta noche, es precisamente agradecer al Padre por haberlo enviado a morir en la cruz del Calvario. So, el Señor es nuestro mayor ejemplo. En Juan, capítulo 11, cuarenta y uno. Entonces, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Está hablando de su amigo Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. So, tu oración comienza con agradecimiento, continúa con agradecimiento y termina con agradecimiento. Toda la columna vertebral de tu oración diaria tiene que ser bajo un manto de agradecimiento. So, el Señor le está dando gracias a Dios antes de que ocurra el milagro. Simplemente le está dando gracias a Dios porque él sabe que el Dios siempre lo estaba escuchando. Y déjame decirte una cosa. Lo mismo que hizo Dios con Jesús, lo hace contigo. Porque eso fue exactamente el pacto de sangre que él hizo con el Padre. Hay un pacto de sangre entre Jesús y el Padre. Y en ese pacto él dice, yo los quiero donde yo estoy, yo los quiero a ellos, Padre. El Padre dijo, Amén. Lo que tú me das, yo se los quiero para ellos también. El Padre dice, Amén. Cuando yo esté en el cielo reinando, yo quiero que ellos reinen conmigo. El Padre dijo, Amén. Cuando yo vuelva a la tierra y tenga el milenio y tenga mi trono en Jerusalén y esté reinando sobre los reyes, yo los quiero conmigo reinando. El Padre dijo, Amén. Como yo nunca fui enfermo, yo no los quiero enfermo. Y el Padre dijo, Amén. Como a mí nunca me faltó nada, yo no quiero que nada le falte. Y el Padre dijo, Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme. Oído. Aunque haya silencio, dale gracias. Aunque aún no tenga la respuesta, dale gracias. Aunque la respuesta que te dio no era la que tú querías, dale. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean, lo dije por ellos, para que crean que tú me has enviado. Mira cómo nuestro Señor agradece, dándole gracias a Dios, al Padre, para establecer un ejemplo para esas personas que estaban ahí para nosotros. La gratitud es una expresión que sale de un corazón humano, pero activa un mover en el mundo espiritual. El Espíritu de Dios fluye en una atmósfera de agradecimiento. Y el agradecimiento te mata el yo. Si hay algo que Jesús quiere es matarte. Si hay algo que Jesús quiere es matarte. Porque si Él te mata, Él vive. Y donde Él vive hay gozo, hay alegría, hay paz, hay bendición. Y no hay diablo que se pueda metar. Deja que el Señor mate tu carne. No me digan tanto amén. Deja que el Señor mate tu carne. Déjalo que mate tu carne. Déjalo que mate tu carne. Déjalo. Déjalo. No lo resistas. Déjalo. Lo mejor que te puede pasar a ti es que tu carne esté muerta. El agradecimiento surge de un corazón que se deja transformar. Surge de un lugar donde la carne, el egoísmo, el egoísmo es tu peor enemigo. Cada vez que tú piensas en ti primero por arriba de tu familia, tú estás maldiciéndote. Cada vez que tú piensas a ti primero por arriba de tu esposa, tú estás maldiciéndote. Oye, yo estoy predicando bueno, pero ustedes no me dicen papa ni ahí ni papa frito. Cada vez que tú te pones primero a la voluntad de Dios, te estás maldiciéndote. Ese es el Evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. Pero tú estás aquí porque Dios quiere bendecirte. Porque Dios quiere transformarte. Porque hay un nivel de gloria donde Él te quiere llevar. Y déjame decirte algo. Donde tú entres, tu descendencia entra contigo. Son la gratitud de una expresión humana. Pero tiene un poder en el mundo espiritual que hace que Dios se manifieste. Dios honra la gratitud. En Mateo 15, 34. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tienes? Y el muchacho le dice, tengo siete. Y un poco de pececillos. Mandó a la multitud que se cortase en la tierra. Y tomando los siete panes y los peces dio. ¿Qué dice el Señor? Pero tenía cinco mil bocas. Tenía miles de bocas. Y solo tenía siete y un poco de pececillos. Siete. Tenía siete y un poco. ¿Y cuántas, cuántas gente tenía? Pero en los pocos fue agradecido. No esperó ser agradecido cuando tenía los cinco mil panes y peces que necesitaba. Fue agradecido antes de tener la abundancia. Antes de, no solamente le dio los cinco mil, le sobró. Yo te dije que todo lo que tú agradeces, lo empoderas. En tu trabajo, tú tienes que ser agradecido en tu trabajo. Tú no te puedes estar quejando por tu trabajo. El trabajar es bueno. El trabajar es bien bueno. Y cuando tú agradeces tu trabajo, gracias Señor por este trabajo. Gracias Señor por mi jefe. Gracias por esta empresa. Tú estás empoderando ese lugar para que se multiplique. El Señor cogió los siete panes y los siete peces y dijo que le daba gracias a Dios. Le dio primero gracias y después comenzó a partirlo. Y cuando Él comenzó a partirlo del cielo vino un poder que era pece tras pece, tras pece, tras pece, tras pece, tras pece. Porque hubo agradecimiento primero. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que dice la Biblia. La gratitud nos da un corazón fiel. Mire. Todo lo bueno que Dios tiene para ti. Todo lo bueno que Dios tiene para ti. No lo trae a través del dinero. Todo lo bueno que Dios tiene para ti. Lo trae a través de personas. Por lo tanto, la virtud más poderosa del ser humano es ser fiel y leal a esas personas que Dios pone en tu vida. Un corazón agradecido. Aprende a ser leal. Aprende a ser fiel. El mundo, el sistema del mundo tiene un problema de ingratitud muy grande. Hoy en día, más que nunca, vemos como todo el mundo piensa que se lo merece todo. Por la envidia, por el egoísmo, por el celo, por la corrupción, por la vagancia y por la rebelión a la palabra. Usted sabe lo que el Espíritu Santo me dijo a mí en Jerusalén. Nunca comprometas mi palabra. No busques la aprobación del que la oye. Busca la aprobación del que la habla. Usted sabe lo que el Espíritu Santo me dijo en Israel. La molestia que él tenía con los predicadores que acomodaban la palabra. Y la mezclaban con psicología. Y la mezclaban con charlas motivacionales. Para acumular gente con comezón de oído. Y yo que fui a pasear. Yo, pero ¿por qué me estás diciendo eso ahora? Yo lo que quiero es ir para pasear, para aprender. Seamos agradecidos. Tú eres un ser privilegiado. Si tú estás aquí y tú eres cristiano y en tu corazón está el Espíritu Santo, tú eres un ser privilegiado. Seamos agradecidos. El mundo tiene un problema de ingratitud. Del mundo nada vas a aprender. Del mundo nada. En el mundo no vas a encontrar nada. Nada bueno, nada bueno. Tú eres del pueblo de Dios, tú no eres del pueblo del diablo. Tú no eres del mundo. El egoísmo es un veneno que nos destruye y es lo opuesto al reino de Dios. En el reino de Dios para recibir hay que dar primero. So, pongamos agradecimiento. En lo poco, en lo mucho. Tal vez tú estás aquí y solamente tienes siete panes. ¿Se ha agradecido? Ay, pero pastor, yo necesito cinco mil. ¿Se ha agradecido en los siete? ¿Por qué te va a dar los cinco mil si en los siete lo estás menospreciando? ¿Sí o no? La ingratitud te desconecta de la intimidad con Dios. Es esencial un corazón agradecido para fluir en intimidad con nuestro Padre Celestial. Dios se fija en esto. El Señor Jesús está pendiente de esto. Él se fija no en tu necesidad y en lo bien que tú oras repitiendo la Biblia. Él se fija en el corazón con que lo haces. En la fe que tú le pones. Y en lo primero que Él busca, que yo te enseñé cómo centran sus atros, centran sus atros con? Con acción de gracia. Lo primero que Él busca, bueno, aquí hay agradecimiento. Aquí Él ha aprendido, ella ha aprendido esa virtud. Ella ha aprendido a ser agradecida. O Él ha aprendido a ser agradecido. Dios se fija. Hay una parábola muy poderosa en Lucas 17, 11. Yo he predicado esto varias veces. El Señor estaba entrando, iba para Jerusalén y entra en una aldea. Y le salieron unos leprosos. Y le pidieron a pedir, eran 10, le pidieron a pedir, por favor, que los sanara. Y le dijo, no hay ningún problema, y los sanó a los 10. Porque entiende, nuestro Señor es todopoderoso. No hay absolutamente nada imposible para nuestro Señor. Él puede restaurar tu familia, Él puede restaurar tus hijos, Él puede restaurar tus finanzas. Él puede sanar toda herida. Él puede salvar al más terco, al más cabezón. Él lo puede salvar si tú oras. Ellos eran 10, los 10 estaban llenos de lepra. Y de lejos le pidieron, Señor, tú no puedes sanar. Y dijo, no problem. Vayan, muéstrense al sacerdote, ya están sanos. Vayan, para que le den el permiso para que puedan entrar a la aldea. Porque eran los sacerdotes quienes daban permiso para entrar a la aldea. Si tú eras un leproso, tú no podías entrar a la aldea. Hasta que un sacerdote confirmara que tú no tenías lepra. Vayan allá, muéstrense, muéstrense. No problem, no problem. Pero se quedó ahí. Yo le he enseñado esto. Se quedó ahí. Y de los 10 vinieron uno a darle gracias. Y él le dijo, ¿dónde están los 9? ¿Por qué no vinieron los 10? Yo sané a los 10 y solamente uno vino a darme gloria. Solamente uno, un 10%. Un 10%, un 10%. That's very low. Un 10% le dio gracia. El otro 90 recibió el beneficio y no le dio gracia. Solamente uno cuando le pidió sanidad lo entendió como Señor, como Salvador, como Dios encarnado. Los otros 9 lo vieron como una oportunidad para hacer su vida. Solamente uno tenía agradecimiento. Los otros 9 tenían egoísmo. Lo que a mí me conviene. Lo que yo quiero. Lo que a mí me gusta. Dile al vecino, está buena esta palabra. Gloria a Dios. Pero solamente uno. Y el Señor se fija en esto. Escúchame, te estoy enseñando un principio poderoso. Todo lo que tú agradeces, lo empoderas. Tú quieres que tu esposa te ame. Tú quieres que tu esposo te ame. Tú quieres que tus hijos se estén tranquilitos en la casa. Tú quieres que tu suegra te sonríe, no te saque la lengua. Todo lo que tú agradeces, lo empoderas. Todo lo que tú agradeces, lo empoderas. Tú quieres que tu negocio prospere. Tú quieres que en tu trabajo te promuevan. Tú quieres ver la bendición de Dios. Tú quieres la presencia de Dios. Tú quieres la revelación de Dios. Tú tienes que vivir una vida diaria. Comenzar el día siendo agradecido. Mira el vaso lleno. No lo mires vacío. No te estés fijando en los errores. No te estés fijando en lo malo que te pasó. Tú estás aquí en esta noche. Porque hay un nuevo comienzo para ti. Porque tú eres pueblo de un Dios poderoso. Dios tiene un mañana mejor para ti, alabado. La Biblia está llena de alabanza a Dios. La palabra alabanza significa acción de gracias. Acción de gracias por lo que Dios hizo. Acción de gracias por lo que Dios va a ser. Acción de gracias por lo que Dios es. Y acción de gracias por lo que ya tú eres. Seamos un pueblo agradecido. Hay mucho por qué agradecer. Somos muy privilegiados. Muy privilegiados. Cierren sus ojos. Quiero exhortarte que esto lo comiences a hacer. Siempre todo comienza en el hogar. Si no lo haces en el hogar primero, pero lo haces en la iglesia, no cuenta. No vale. Porque el Señor lo ve como, este es un hipócrita. Todo comienza en el hogar. Con los tuyos. Con tu familia, con los tuyos. Si estás casado, tu matrimonio. Si tienes hijos, con tus hijos. Si no tienes a nadie, bueno, un perro, un gato, lo que sea. Todo comienza en el hogar. Todo. Quiero exhortarte que en esta noche descienda sobre ti. Manto diferente que te empodere. Para poder ver lo bendito que tú eres. La bendita que tú eres. Lo bueno que ha sido Dios contigo. Que te espera un cielo. Dios ha preparado un cielo para ti. Pero aquí en la tierra tú no estás solo. Aquí en la tierra hay esperanza. Haya pasado lo que haya pasado. Escúchame bien. Tu Dios puede. Cambiarlo todo para bien. Si tú te refugias en él. Si tú expresas agradecimiento y no quejas. Reprendo la queja del diablo a la voz. Si hay algo que yo detecto es la queja. Dile al vecino la queja para afuera. Lo contrario al agradecimiento es quejarse. Aquí nadie se queja. Pero por si acaso yo lo digo. Olvídate de la queja. No te estés quejando más. No estés diciendo cuánto te duele. Qué profundo ha sido la herida. Deja la queja. Cambia tu queja en agradecimiento. Porque todo lo que tú agradeces. Lo empoderas. Todo el mundo orando por favor. La Biblia dice que somos pecadores. Todos. La paga del pecado es muerte mi hermano. El pecado te maldice. Te destruye. Te come por dentro y por fuera. El pecado. Tú no eres para el pecado. Tú eres para la vida eterna. Para la paz. Para la abundancia. Para el gozo. Para la pureza de Dios. Tú no eres para el pecado. Pero todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Ni yo soy bueno. Ni tú tampoco. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos. Dios te perdona. Porque Dios te ama. Dios lo hace a través de su Hijo. Jesucristo. No hay otra manera. Esto no es que tú eres bueno. Y tú vas para el cielo. Tú no eres bueno. Ni yo tampoco. Esto no es que tú te portas bien. Y eso es suficiente. Eso no es suficiente. Esto no es que tú eres religioso. Y cumples con una religión. Y la religión de tu casa. De tus padres. De tu tierra. Y cumple. Cumple los rituales. Y los rituales espirituales. Y cumpliste. Y te ganas el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Escúchame bien. La Biblia dice. Jesucristo dijo. Que todo aquel que crea en Él. Que todo aquel que confiese. En su corazón y con su boca. Que Él es su Señor. Su Salvador. Todo aquel que ponga su fe. Su esperanza. En el poder de la cruz. En el poder de la resurrección. En el poder de su sangre. La Biblia dice. Que todo aquel. Que crea. Que Jesucristo es el Señor. Ese. Tendrá la vida eterna. Only one way. No la reencarnación. Eso no está en la Biblia. Eso no. Eso es un disparate. No que no hay Dios. Mi hermano. Hay un Dios. Tú estás aquí. Porque hay un Dios. Si no fuera Dios. Tú no estuvieras ni existieras. No que hay purgatorio. Eso no está en la Biblia. No que todos los caminos van a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. No que todos los dioses son lo mismo. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay un solo camino. Su nombre es Jesús de Nazaret. No hay otro. Y tú estás aquí. Porque Él te está llamando. Él te está llamando. Hay un plan con tu vida. Hay un plan con tu casa. Y yo quiero orar por ti. Permíteme orar por ti. Mientras la iglesia ora por mí. Todo el mundo sentado orando. Si hubiera alguien. Alguien aquí que diga. Pastor yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Ore por mí. Pastor reconozco que soy pecador. Reconozco. Que necesito a Dios. Ore por mí Pastor. Yo había oído de Él. No de esa manera. Cuando yo muera. Yo quiero ir con Él. No quiero a otro lugar. Ore por mí. Yo necesito a Jesús. Bueno ahí en tu asiento. Yo te voy a pedir. Levanta tu mano. Bien en alto. Si ese eres tú. Yo quiero orar contigo. Si hubiera alguien. Levante su manito. Ahora. Rapidito. Alguien que diga. Ore por mí. Necesito a Dios. Necesito a Jesús. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Hubiera alguien. Alguien que diga. Ore por mí. Yo estaba con Él. Él me separé. Yo quiero volver a Él. Hoy quiero reconciliarme con el Señor. Bueno ahí en donde tú estás. Levanta tu mano. Déjame verte. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla. Pero si la haces de corazón. Tu vida nunca será igual. Ahí donde estás. Repite conmigo. Di conmigo. Señor Jesús. Yo te recibo ahora. Como mi Señor. Como mi Salvador. Perdóname. Vamos, sigo. Perdóname. Me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús. Te declaro mi Rey. Y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración. Escríbenos. Llámanos. Quisiéramos ayudarte. Quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados. Y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado.